Bienvenidos a la biblioteca RunRide. Hoy voy a jugar una partida en solitario a CityTrip and the Warpen and Veres. En el vídeo anterior se enseñaba cómo se jugaba así que pasaros por aquí para enteraros de qué va la vaina. Aquí sólo voy a jugar. Venga vamos a hacer el setup que como ya sabéis si habéis visto el vídeo de explicación es bastante rápido. Bueno, voy a utilizar, cojo la solo variant y voy a usar, voy a jugar el nivel 3, con lo cual tengo que coger, voy a dejarlo aquí para que veáis que no hago trampas, la localización 1, que esto sí hago trampas, ya me la tenía preparado, vale, es la localización 1, me la dejaré aquí, sólo me hace falta para esto, además se podría venir fuera, vale, como sabéis en el modo multijugador cogeríamos una al azar y además me dice que coja las misiones del mazo 1, la 1-2 y la 2-2, que ya estamos aquí preparadas, vale, lo pone aquí arriba a la derecha. Me la voy a dejar aquí a la vista, con que se vean un poquito, o bueno, aquí en un lateral para que que las llegáis a ver bien. Bueno, y esto como da un poco más igual, pues perfecto. Y todo lo demás, por lo que puedo, como veis ahí, una montonera de ellas, pues lo quitamos. También puedo quitar de en medio ya el tema del avarente solitario. Ah, bueno, sólo deciros que para ganar necesitaría 70 puntos y que se juega en la hoja verde, en la más sencilla entre comillas. Vale, sí que voy a jugar con las 20 cartas, entonces le voy a meter a esto un menedito, un par de cortes. Dicen que con las 20 cartas es el modo sencillo y el modo normal sería con 16 cartas intentar conseguir esa puntuación, pero de momento la verdad es que es un poco malo con este juego. Es un juego de ruta muy sencillito, pero que, bueno, que me está costando sacarle las puntuaciones, ¿vale? Bueno, pues venga, lo pondríamos esto así y ya podríamos jugar. Son 20 turnos, así que vamos a darle... Ah, bueno, tenemos que poner que estamos en E7, empezamos en E y el 7, pues es este pedazo de castillazo aquí, ¿vale? Aquí sería nuestro inicio, voy a poner una S de inicio y además nos tacharíamos esto de aquí, ¿vale? Y aquí podemos poner biblioteca, run and write, ¿vale? Pues más o menos. Venga, pues vamos a empezar con el primer pasito que nos vamos a dar. Bueno, y como estamos aquí, pues me parece interesante a lo mejor empezar con un teatro que al principio te quita muchos puntos. Entonces voy a coger esta combinación de dos pasos y dos de estos para venir desde nuestro castillo a este teatro primero, lo rodeo, ¿vale? Me cogería estos puntos de aquí y me queda otro paso más que luego, mira, luego me van a dar pasos y sitios de comer. ¿Podría llegar a un sitio de comer de primera? Pues casi que no. Bueno, venga, pues vamos a llegarnos, voy a ir hasta esta tienda, por ejemplo, a ver si en la otra carta que no veo sí que hay una tienda. Bueno, pues nada, me ha salido mal la jugada. Pero venga, vamos a ir moviéndonos. Esto es muy interesante porque para puntuar la comida, pues mira, voy a usar estos dos movimientos y el tema de comida, que me vengo de aquí hasta aquí. Como es un restaurante mono, necesito dos de comida, en este caso, pues ya me lo tacho y perfecto. Y todavía me quedaría un movimiento, un movimiento. Bueno, como aquí tengo comida, para asegurarme, a lo mejor me voy y me zampo una pizza ya que estoy aquí en Amberes. Son muy famosas las pizzas de Amberes. O bueno, puede ser que no, no tengo ni idea, la verdad. Venga, vamos con la siguiente carta. Como veis, el juego es muy, muy, muy rapidito. Venga, me movería. Me puedo mover esto por aquí, esto por allí. Siempre puedo forzar la máquina, como sabéis. Pues venga, me voy a... como necesito los objetivos, bueno, no os he dicho, pero es conseguir el primero, a ser solitario, con conseguir cinco de estos me llevaría 16 puntos y por cada dos que consiga también me voy a llevar cuatro puntos, hasta un máximo de cinco. Vamos a intentar llegar a este parque, que sí que llego, obviamente. Voy a coger... pero lo que pasa es que voy a hacer un forzado, ¿vale? Voy a coger los tres pasos, el checkpoint este y tres de comer, ¿vale? Bueno, incluso me valdría con uno, pero vamos a intentarlo así. No, los tres están bien, ¿por qué? Venga, lo primero que me quito esto de aquí. Entonces, mi primer... este de comer lo voy a usar con esta pizza. Por cierto, este tiene que quedar rodeado, que no me lo comí. Con esta pizza, con lo cual, ya me quito esto en menos de diez. Ahora voy a dar un pasito, que va a ser hasta aquí. Con este cheque de aquí, me voy a coger el... el parque este, ¿vale? Luego, otro pasito que me queda por aquí y otra comida, que me voy a comer aquí una hamburguesa y unas patatas, este día me he levantado con fuerza y como me queda todo el otro paso, pues me voy hasta esta ladería para tomarme el postre y como me queda uno de comer, pues también me lo pillo. Y así estoy pillando unos puntos ahí muy agradables. Bueno, este ha sido el movimiento, termino ahí. Venga, vamos a ver que nos paseamos por aquí. De momento tengo a ver para fotografiar de uno, que ahora mismo no me interesa. Movimiento 2 y podríamos ir a esta tienda, por ejemplo. Pues venga, voy a hacer eso. El 2 y la tienda. Voy a pasar por este movimiento, que no me quedo ni a verlo, ¿vale? Llego aquí y con esta tienda... bueno, a ver, voy a... no, voy a coger la de 3, ¿vale? No voy a hacer el tonto, ¿vale? Porque con este primero me trinco esta tienda y con el tercer paso, que obviamente lo puedo utilizar, vengo hasta esta otra, ¿no? No vamos a hacer el tonto. Y de paso, como tengo 2, pues la aprovecho y visito 2 tienditas. Así que arañamos ahí algún puntillo más. Voy a venir a esta zona de aquí abajo a ver si consigo los parques, aunque los parques... Bueno, este va a ser complicado. Venga, vamos a ver qué más podemos hacer. Venga, tengo 3 pasos, o 1, 1 y 3. Vamos a ver, ¿qué me puede interesar fotografiar, a lo mejor? Venga, pues vamos a fotografiar y lo voy a hacer, por ejemplo, con estos 3 y la foto, ¿vale? Pues venga, con la primera llego hasta aquí, fotografio esta iglesia, que me la quiero por aquí. Voy a seguir con los pasos, que como luego voy a tener esto, venga, pues voy a hacer 1, hasta esta estatua, que no la hago, y 2, hasta esta tienda, que tampoco la hago, pero voy a ver si la puedo hacer en esta ocasión. Vamos a ver. Pues parece que sí. Venga, voy a coger la tienda, me la visito, así que quitamos aquí una tienda. Con el pasito, me vengo hasta esta otra tienda, y como estamos en Amberes, pues voy a visitar una tienda de diamantes, que son muy típicas, aunque no tenga dinero para comprar nada, ningún souvenir. Venga, vamos a darle a la siguiente carta, y a ver qué me permite hacer. A ver, yo quiero bajar hacia estos parques, con lo cual voy a pillar este de 3. Oh, lo que pasa es que me fastidia un poco, la verdad. Ahora, bueno, que desperdicie pasos, puedo desperdiciar pasos o ganar aquí. Venga, sí. Mira, lo que voy a hacer es, uno para abajo, o sea, voy a hacer esto, esto, y me voy a forzar para pillar la tienda esta. Venga, uno para abajo, que visito este parque, con lo cual aquí le tendría. Ahora, con otro pasito, me vengo hasta esta tienda, que la visito con esto que he forzado. Vale, con lo cual trinco otra tienda. Y el último paso, me voy a acercar a este bosque y a ver si tengo suerte y le puedo visitar ahora, que es la intención principal. Vamos para abajo. Me he alejado del centro de la ciudad, que hay muchos puntos en los edificios molones, pero, bueno, algo había que hacer. Pues vamos a ver, mira, no me salió mal, porque tengo aquí dos de estos, voy a elegir el 1-2, bueno, incluso, no, el 2-2. Con el primero de estos, trinco un arbolito. Con uno de los pasos, vengo hasta aquí, y con el segundo de estos, pues trinco otro arbolito. Con el cual ya tengo cuatro, que me estoy seguro que hay ocho puntos de momento, pero ese de momento no llego. Y con el último paso que llega, pues mira, me venía a este punto intermedio, que está aquí perdido en medio de la nada, y ahora salga lo que salga, pues veré hacia dónde me interesa ir. Vamos a girar. Una de las cosas que me interesa ir tachando, también son, para que no me exponen, por ejemplo, los negativos, por lo menos, son las estatuas y los museos, ¿no? Que no ayuda a ninguno. Así que, venga, pues por ejemplo, vamos a intentar, como para ambos necesito, ah, no, para esto necesito checks de estos. Bueno, bueno, a ver, que esto está peor de lo que yo pensaba. Venga, voy a usar el de dos pasitos y dos fotos. Que va a ser, a ver, bajo por aquí, uno, sí. Voy a bajar uno, con una foto me visito una iglesia, otro paso, y con la otra foto que me queda, pues visito esta estatua de aquí. Bueno, me aleja un poquito de mi objetivo, pero no está mal de todo. Bueno, vamos con la siguiente carta, vamos a ver, ¿qué me puede interesar? ¿Qué me puede interesar? Pues visitar otro museo, puede estar bien. O sea, otra, otra realidad esta. Venga, con dos pasos y ese dos, voy a hacer uno, dos, y visito esto, a ver una obra de teatro muy interesante que me he encontrado aquí en la ciudad. Vamos a ver. ¿Qué más tengo por aquí? ¿A dónde puedo visitarme con esto? Tres y una comida. Mucho paso y poco visiteo. Venga, voy a coger los tres pasos y la tienda, con lo cual me voy hasta aquí. Estoy haciendo muchas tiendas sin ton ni son. Luego voy a tener para fotografía, así, pues venga, voy a usar los pasos que me quedan, que son dos, para hacer uno, y a ver si visito ya un monumento esto grande, que esto da muchos puntos y los tengo abandonados. A ver si me salen dos fotos o tres fotos, interesante. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, con dos de las fotos voy a visitarme este edificio. Si tenéis interés, acordaos que hay una guía que te dice qué edificio es cada cosa. Aparte de los QR de las cartas iniciales, luego tendría, por ejemplo, un paso, venga, pues un paso y otra estatua, que me trinco aquí, así, tal que así. Vamos a ver. Venga, vamos con la siguiente. Vamos a dar la vuelta y a ver qué nos encontramos aquí. Me es muy clave venir a este parque, entonces lo que voy a hacer es moverme dos, una, y dos, y, perdón, y visitar este parque de aquí. Ah, sí, no he pasado por nada que me pudiera interesar, porque así punto stories y puntos que son muy importantes al tener cinco. Me ha resultado atractivo cuanto menos. Venga, vamos por aquí, a ver qué podemos hacer. Pues me puedo mover dos y visitar dos tiendas. Me voy a, voy a hacer un riesgo, voy a correr un riesgo. A ver, esta es la primera tienda. Y con el segundo movimiento, llego a esta tienda también, con lo cual me meto este de aquí, que estoy consiguiendo muchos puntos por tiendas. Me puedo encerrar por aquí, pero bueno, algo, algo bueno puede pasar también. Venga, estoy aquí. Y puedo venir con esto, bueno, voy a usar solo un paso, dos, dos, uno, dos, uno, dos. Venga, me voy a arriesgar con el dos, dos y dos de estos. Uno, para rodear este teatro, que también da buenos puntos. Y con el segundo, y luego no hay aquí de estas, sí que hay fotos. Venga, me voy a arriesgar a bajar a este edificio en modo, a ver si esto, esta camarita es un dos. O más, bien, es un dos. Con lo cual, directamente, ni me lo pienso, voy a pillar el edificio emblemático. Voy a tener cámaras tal, venga, vamos hasta esta estatua a lo mejor. O mira, me voy a arriesgar a venir a otro edificio emblemático. A ver si tengo suerte, y esta cámara que viene aquí es un dos también, y sería una triunfada que lo es. Vale, muy guay. De hecho, voy a utilizar uno de estos. Vale, con estos dos, voy a utilizar este dos, dos, y además me voy a forzar para trincar estos dos también. Con lo cual, te ha hecho uno de estos de aquí. Con estos dos, me fotografía esto. Con uno de los pasos, vengo hasta esta. Con estos dos, me fotografío esto. Y con estos dos de los pasos, voy a venir aquí para intentar a ver si puedo ver. Ah, sí, porque aquí hay points de estos. Para ver este museo, y así me quito esto al menos cinco que hay aquí. Venga, giramos para acá. Y, uy, encima tenemos dos. Qué pena no haberlos usado de otra manera más inteligente. Pero bueno, puedo llegar a este parque. Interesante. Venga, voy a hacer dos pasitos. Dos pasitos, vamos a hacer. Luego hay cámaras. No, qué pena, no hay cámaras luego. Bueno, puedo ver en la carta de abajo. Venga, pues dos pasos y dos de estos. Con el primer check. Me visito el primer museo de la tarde, que está mucho rato sin visitar nada. Con unos dos pasos. Vengo hasta aquí. Visito este parquecito también. Muy interesante. Colocarme, me aseguro de que hay otros cuatro puntitos. Y me faltaría un pasito que... Es que aquí no hay cámaras. Pero puede que en la otra carta las haya. Así que voy a intentar visitar, que son muchos puntos, el palacio este. Aparte me podría llegar luego con esto. Venga, última carta. Ah, a la cámara. Ha salido una cámara, pero es de uno. Entonces, a ver, qué puedo hacer yo por aquí. Pues voy a andar tres y voy a intentar trincar esta... A ver, uno, dos y tres. Sí, llego. Tres y uno, ¿vale? Pues voy a uno, dos. Ya a matacaballo a la última tienda de licores, que la visito. Y así cierro estos puntitos. Y aquí acabaría la partida. Así que vamos a recontar puntos. Por visitar iglesias y tal, pues me llevo un solo punto. Muy triste. Estatuas, pues también he pasado un poco de ellas y un punto. Edificios emblemáticos, tengo quince puntos. Por ir de tiendas, ahí me he lucido, he ido mucho de tiendas. Treinta puntitos y dieciséis por visitar parques. Cero puntos aquí, por lo menos no me negativiza. Y por ir a horas de otro, otros diez. Aquí tengo diez por uno, pues diez puntitos. A ver, las dos cartas que tenía para puntuar, sí que he conseguido visitar cinco parques. Con lo cual me llevo los dieciséis puntacos aquí, ¿vale? Y también esto tengo un total de seis, con lo cual lo puntúo tres veces, que me daría un total de doce puntitos. Con lo cual aquí he conseguido unos veintiocho puntos muy agradables. Y finalmente tengo aquí un menos tres. A ver si no me lío mucho y lo voy sumando de manera más o menos. Aquí son cuarenta y cinco, cuarenta y seis y cuarenta y siete. De momento llevo aquí cuarenta y siete. Lo voy a ir apuntando aquí, así no me lío. Aquí serían, a ver, cincuenta y sesenta y tres, ¿vale? Seisenta y tres puntitos. Aquí un cerapo, setenta y tres, ochenta y tres. Aquí sumo, serían ciento dos, ciento once, perdón, ciento once menos tres, ciento ocho puntos. Bueno, en total ya sí que lo pongo aquí, ciento ocho puntos. Y como os acordáis, tenía que conseguir setenta y cinco en nivel verde. Con lo cual no ha salido una partida para nada mala. Os voy a confesar que es la primera que gano. Así que bueno, esto es City Trip Amware. He podido cometer algún error. Si lo habéis detectado o tenéis alguna duda de algo que he hecho, decírmelo. Lo intentaré resolver lo mejor posible. Y si yo me doy cuenta de ello, también lo pondré en los comentarios o durante la edición del vídeo. Y nada, esto ha sido City Trip Amware, que es Amperes. Y nos vemos en el siguiente vídeo enseñándoos otro juego. No, 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 no ¡Gracias!